Logran defensores de Argentina reposición de pensiones a personas con discapacidad. Resbala Defensoría de Costa Rica proyectos sobre paridad de género. Se pronuncian Cuba y Nicaragua en favor de Venezuela ante la ONU. Conozca la información completa aquí en DHWeb Noticias. Iniciamos. Agradezco su compañía, mi nombre es Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas. El matrato infantil, la pornografía, el ciberacoso y las extorsiones fueron algunos de los mensajes que plasmaron en sus dibujos las niñas y niños que participaron en el 13º concurso de dibujo infantil Ilumina tus derechos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Morelia. Este año utilizó como el tema el uso del Internet y las redes sociales. En su mensaje, el ombudsman michoacano Víctor Manuel Serrato Lozano destacó la importancia que reviste que las niñas y adolescentes comprendan que tras el perfil de un usuario o usuaria de una red social hay una persona y que por lo tanto cualquier acto de agresión, violencia, burla, acoso o discriminación realizado en el ámbito de Internet tiene consecuencias en la vida real de la persona afectada. El defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, pidió el respaldo de los demás defensores de su país para la restitución de todas las pensiones que el gobierno dio de baja, así como la derogación del Decreto 432-97 para crear un protocolo donde se evalúe cada caso en particular. El defensor santafesino planteó que para establecer los criterios para el otorgamiento y baja de pensión por discapacidad se deben de tener en cuenta la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Tras lo anterior, el Gobierno Nacional de Argentina comunicó que comenzó a reponer en los cajeros automáticos los montos que había decidido anular, según medios de prensa argentinos, pues con la medida mencionada se vieron afectadas alrededor de 200 personas con discapacidad. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, dijo que en Centroamérica, pese a que no hay campamentos, se han renovado los desplazamientos forzados internos de personas y que hasta ahora solo el Estado hondureño ha reconocido ese fenómeno. Entre las causas que llevan a una persona a desplazarse forzosamente en su propio país y a emigrar de la misma manera, mencionó a la pobreza, la exclusión social, la violencia y delincuencia, los conflictos internos, la persecución política, las violaciones persistentes a los derechos humanos y los desastres naturales. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica exhortó a los y las diputadas a ratificar en segundo debate la aprobación del proyecto de ley Código Electoral para una efectiva incorporación de la perspectiva de género en los partidos políticos, de manera que Costa Rica cumpla con la normativa internacional en materia de derechos humanos de las mujeres que se ha suscrito. Este proyecto plantea que los partidos políticos nombren en paridad a hombres y mujeres en todas las instancias de la estructura partidaria, en los puestos uninominales, puestos alcaldías e intendencias y en los primeros lugares de nóminas, de elección popular de diputaciones, regidurías y sindicaturas, así como que los partidos diseñen e implementen una política de igualdad y equidad de género donde se establezcan acciones afirmativas, claras y precisas que permitan el avance hacia la igualdad en la participación política de hombres y mujeres. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia iniciaron la última fase de dejación de armas en la zona veredal de Pondores, ubicada en el departamento caribeño de La Guajira. Los excombatientes deben entregar el 40% que aún tienen en su poder de las armas que poseían a la misión de la ONU en Colombia. El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, Jeffrey Feldman, se encuentra de visita en el país y se hizo presente en Pondores, donde expresó que la organización está orgullosa de acompañar a las partes en el proceso de dejación y envió un mensaje de apoyo para la siguiente fase de reincorporación de los exguerrilleros a la vida civil. Representantes de Cuba y Nicaragua expresaron este miércoles en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas su respaldo al pueblo de Venezuela y al gobierno bolivariano. Ambas naciones integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América insistieron en el respeto de la soberanía de los pueblos, en referencia a las constantes denuncias del gobierno de Nicolás Maduro respecto a la injerencia del secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Luis Almagro y de Estados Unidos, también el embajador de Venezuela, Jorge Valero, ratificó la vocación del gobierno bolivariano para consolidar la paz en el país y garantizar la protección de los derechos humanos. Aquí concluye el informativo de hoy. Agradecemos su atención y la esperamos en este canal de HWeb Noticias. Hasta la próxima.